Hola, buenas, ¿cómo están? Me quedo acá esperando un poquito que se puedan conectar. Hola, Jen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Hola, Annie. Hola, Lara. Gracias por estar acá. Es raro estar frente a una cámara, así yo sola hablando no estoy acostumbrada. Así que bueno, gracias por el apoyo y por estar acá. ¿De dónde me están viendo? A ver, cuéntenme, así me entretengo un ratito mientras esperamos que se conecten. Yo les voy leyendo. Hola, hola, Analia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Díganme de dónde me están viendo. Así esperamos mientras. De Rosario. Mi esposo es de Rosario. Facu es de Rosario. Saludos para Rosario. Un abrazo grande. De Tandil. Me muero porque no son los años que quiero ir. Chivilcoy. Ay, qué emoción. Chivilcoy. El primer fotografía responsable que hicimos fue en Chivilcoy. El primer fotografía responsable que hicimos fue en Chivilcoy. Hola, Jimé. Gracias por acompañarnos. ¡Uh, sueña! ¡Ay, qué hermoso! Buenos aires como yo. Bueno. Nada, chicas y chicos, gracias por acompañarme, por estar acá. Espero que les resulte interesante la propuesta del día de hoy, de lo que me invitó Vivian Kida a poder hablar. Creo que es un tema que está bueno porque el tema de lo que es... Bueno, a ver, en el caso de que me venga un bebé con fractura de clavícula, tortícolis, ¿cómo me manejo? ¿Cómo hago? Así que bueno, gracias a Dios que podemos... ...y lo quiero compartir con ustedes. Les cuento un poquito... Sí, yo me lo perdí. Bueno, les cuento un poquito de quién soy, para los que no me conocen. Yo soy fotógrafa desde el año 2015, me especializo en familia, hice sociales. También me gusta, pero la verdad es que no me gusta trasnochar, así que por eso es que no me copé mucho con el tema de sociales. Y empecé a hacer books de familia, me encanta. Y bueno, arranqué haciendo fotos desde recién nacido, como la mayoría, una amiga a todo su bebé. Y bueno, así yo la invité a que haga las fotos. Coincidió justamente que esta amiga mía es enfermera con un posgrado en Neonatología y estaba trabajando en una de las neos más importantes de acá de Buenos Aires, que es la Swiss Medical. Y le dije, Yanni, te pido, por favor, quédate conmigo, explícame todo. Mira que yo tengo un montón de hermanitos. Tengo, bueno, un montón. ¡Polele! Somos cinco hermanos y los últimos tres, digamos, son de las segundas nupcias de mis papás. Así que cuando mis amigas empezaron a tener sus hijos, yo empecé a tener hermanitos. Así que estabas avistada a trabajar con bebés. Pero bueno, el tema de lo que es el newborn es muy diferente porque nosotros ponemos a los bebés en posiciones que por ahí, cuando uno está cuidando a un bebé en su casa, lo tiene agupa, lo acuesta, por ahí lo tiene así un ratito, lo mira, juega, pero no es que lo va a estar poniendo así, ¿me entendés? Entonces yo le dije, Yanni, te pido, por favor, explícame. Y ella se tomó un montón de tiempo, me explicó coloración, respiración, temperatura, un millón de cosas. Después nada, dije, me encanta esto, quiero hacerlo. Empecé a capacitarme y un día, pero bueno, algunas cosas Yanni me había dicho así como que había que tener mucho cuidado y yo me quedé como, ok, pero yo quiero hacer ciertas poses y hay cosas que no sé cómo hacerlas porque si tengo que cuidar esto, ¿cómo hago para poder hacerlo? Y vino una fotógrafa a uno de los congresos que fui y estuvo explicando cómo posicionar las manos, los pies para la pose fro y algunos riesgos que había relacionados a la respiración y bueno, noté que todo, como la reacción del auditorio en general fue, ok, estamos haciendo las cosas diferente y bueno, entonces se me ocurrió plantear de, bueno, hacer una charla con un pediatra neonatólogo para ver que no se evacúe un poquito algunas dudas y bueno, básicamente así nació fotografía responsable. Con la ayuda de Flor Mamona de Chivilcoy pudimos hacer la primera capacitación que nos conectó con la neonatóloga Geraldina Salvo, que ella es la jefa de pediatría y de neonatología del hospital de Chivilcoy y me sugirió que incluyamos el tema de discapacidad, que era un tema que hasta el momento estaba como medio en el aire de que poco se hablaba, como para ver cómo podíamos enfrentar las situaciones de ¡Uy, miren que nos está viendo! Oriana Ictriago, que es terapeuta ocupacional, ella también nos estuvo acompañando en varias capacitaciones Hola Ori, gracias por acompañarnos Y bueno, entonces dijimos, ¿por qué no? ¿no? Y arrancar con el tema de RCP también, que creo que es fundamental, ojalá lo enseñaran en todos los colegios Sería espectacular que todos desde chiquititos sepamos hacer RCP porque podemos hacer la diferencia en una familia, en la vida de una persona totalmente así que creo que es algo fundamental Bueno, así básicamente empezamos Ya llevamos, creo que perdí un poco la cuenta, pero como 500 fotógrafos más o menos, ¿verdad? Más, más El año pasado hicimos una gira por España También fuimos a Italia con la ayuda de... ¡Ay, Mónica Sánchez! ¡Uy, se me fue el apellido! ¡Pobre Mónica Sánchez me suena, pero no, no es Sánchez! Este, bueno, con la ayuda de Mónica, que no sé por qué ahora se me fue el apellido, esas cosas de la mente Y... ¡Sí, Sánchez! ¿Sánchez? ¡Sí! ¡Ah, bien, Sánchez! Con la ayuda de Mónica, que nos estuvo ayudando también con otro pediatra de Milán Y la doctora Sandra Linares, que nos acompañó también en España Ella también es neonatóloga El doctor también es de Milán, también es neonatólogo Y bueno, elegimos precisamente de neonatólogos Porque entendemos que son los que más entienden de cómo trabajar un bebé Ya que para poder especializarse en neonatología son entre 3 y 4 años de especialización Así que es bastante lo que hay para aprender Y nada, yo soy una esponja A mí me encanta, como digo siempre, soy una médica frustrada Me hubiera encantado ser médica Pero bueno, la vida tiene sus vueltas Y hoy soy una comunicadora Y hago este nexo entre los pediatras neonatólogos y nuestro rubro Porque realmente creo que los bebés son lo más hermoso del mundo Y gracias a Dios que existe el newborn porque es bellísimo Y creo que tenemos la oportunidad de dejar un recuerdo para siempre en la vida de las familias Y bueno, relacionado esto también, ¿no? Que todas las familias necesitan ese recuerdo Y está bueno que podamos tener el conocimiento Para saber cómo trabajar en algunos casos donde los bebés pueden haber tenido alguna dificultad Durante, o algún trauma durante lo que fue el parto O bueno, alguna situación que ronde esa familia Y que haga que, bueno, que por ahí no sea una sesión normal Y no necesitemos decir, bueno, que ahí nos vamos a hacer fotos Porque en esta situación no sé cómo trabajar Sin darles las herramientas para que puedan afrontar esa situación Y hacer exitosas sesiones de newborn sin problemas Y que dé el recuerdo para esa familia también Así que bueno Creo que con la presentación ya estoy ¿No, Fah? Me está ayudando acá Así que bueno, vamos a ver un poquitito el tema de cómo arrancar Cuando recibo a un bebé Me imagino que todos los que trabajamos en esta profesión Tenemos algún tipo de contacto De charlar con los papás Tal vez no es así Pero bueno, sabemos más o menos que es importante Tener una charla previa con los papis Sea por teléfono, sea por Whatsapp Sea por email o por un cuestionario Como sea que nos sintamos cómodos trabajando Pero es muy importante poder tener esta conversación Este feedback con la mamá o con el papá Para saber en qué estado vino o va a venir este bebé a la sesión Muchas veces pasa, por ejemplo, el caso de la fractura de clavícula La fractura de clavícula es algo que Varias veces en las capacitaciones Las alumnas me han contado que Vinieron a la sesión Bebés con fractura de clavícula Y los papás no les dijeron nada a ellas Incluso cuando hablaron en la entrevista previa Les preguntaron si había Que esta es como la pregunta de oro ¿Hay algo en particular de salud Que yo necesite saber Para dar un mejor servicio Para hacer bien mi trabajo O para poder cuidar a tu bebé Es re importante poder preguntar esto Pero bueno, en muchos casos Esta información se omite Y en otros, ni los papás lo saben La verdad, porque como la indicación médica Para la fractura de clavícula es Haga vida normal Lo que suele pasar es que A veces los médicos Ni siquiera se lo dicen a los papás Porque no hay ninguna indicación No hay que poner un yeso Nada, simplemente tener al bebé Darle el pecho Acostarlo Hacer vida normal Nada, lo que pasa es que Lo que nosotros hacemos en la sesión Sale un poquito del contexto De lo que es vida normal Porque nosotros obviamente Ponemos a lo de esta manera O así O sea, diferentes poses vamos adoptando Que traccionan todo lo que es el brazo Y activan el movimiento Si ustedes se tocan acá la clavícula Y hacen este movimiento así De aleteo O de abrir los codos Separan los codos del cuerpo Van a ver que esta parte Hay movimiento en este sector Que es justo donde estaba la clavícula El tema de la fractura de clavícula Se produce muchas veces en los partos Porque cuando a veces el bebé Queda trabado en el canal de parto O hay partos de riesgo Partos que tienen alguna dificultad El médico prioriza salvar la vida del bebé Entonces si el bebé queda trabado Como esta parte que se llama cintura escapular Es la parte más ancha Y más difícil de que salga por el canal de parto Los médicos a veces presionan acá Y quiebran la clavícula Para que el bebé pueda salir y salvarle la vida Entonces se sopesa y se prioriza eso Entonces bueno El tipo de fractura que se genera en la clavícula Se llama fractura en tallo verde O sea no es una fractura que se separan los huesos Sino que queda así Vieron como cuando agarramos una ramita Y la partimos Que está verde Como que no se separan las fibras Como que quedan unidas por una parte Bueno, ese es el tipo de fractura que se genera en la clavícula Y se puede sentir palpar Con lo que los médicos llaman el tecleo Que es tocando así Presionando Hace como que baja Como una tecla de piano ¿Sí? Por eso le dicen tecleo Y esto se siente Y en algunos casos se puede escuchar un clac Pero bueno Nada, nosotros obviamente nos da impresión Y por ahí no nos da ganas de estar apretando ahí Pero cuando vamos a tratar Hacer una sesión Está bueno que podamos tomarnos un minuto Para explorar a ese bebé que llega ¿No? Poder conocerlo Poder ver en qué estado está su cuerpito Hacer una revisación inicial Entonces, bueno Por ahí en el momento que la mamá está desvistiendo al bebé Que lo ponemos en el cambiador Es un excelente momento para aprovechar Y empezar a revisar el cuerpito del bebé Entonces, ¿qué podemos encontrar? Agarramos ¿Vieron el reflejo del moro? Ven acá tengo el muñeco El reflejo del moro Que es este que los bebitos Abren los brazos Los cierran y lloran ¿Sí? Bueno, si yo tengo el bebé acostadito Puedo aprovechar Levantar sus manitos Sin levantarlo del todo O sea, sin generar tracción Para separarlo del cambiador Sino simplemente levantar sus manitos Ambas dos Pasa que con una estoy teniendo el muñeco Pero levantando las dos Y soltamos Entonces, si el bebito está contenido Y le pedimos a la mami Que lo contenga Este cerca de él Y le sostenga sobre todo Lo que son las piernitas Cerca del abdomen Conteniendo su cuerpito El bebé no va a tener esta sensación De caída tan marcada Y es poco probable que se ponga a llorar Entonces, al hacer esto Tenemos que observar Si el moro Este reflejo Esta apertura de brazos El bebé lo hace de forma simétrica ¿Sí? Si el bebé hace así Simétricos los brazos Y después los cierra O los deja así O los baja suavemente Pero lo hace simétrico Me puede dar un indicio De que este bebé está bien ¿Sí? Que no tiene ninguna lesión A nivel del plexo Que es el conjunto de nervios Que salen desde acá atrás De la cervical Y va hacia los brazos ¿Sí? Otra cosa que puede evaluar Es tomar los bracitos del bebé Y empezar a movilizarlos Mientras le hablo Mientras juego con él Hola bebé ¿Cómo estás? Vamos a hacer unas fotos Para mamá Que bonito este bebé Y voy abriendo Y hablando con el bebito Mientras observo su carita A ver si cuando yo le estoy Haciendo estos movimientos De abrirle el brazo Llevarlo hacia afuera Hacia adentro Hacia el costado Hacia arriba Hacia abajo Manifiestas un tipo De que es Digamos como Señal de dolor En su rostro Esto Si lo llevo a ver Vuelvo a probar Esa es mi hija Vuelvo a probar Porque Este Tengo que observar Porque tal vez fue un gasecito Que justo se le cruzó Pudo haber sido mil cosas Que justo haga esa carita Entonces vuelvo a probar Lentamente A ver Dónde fue Y si yo empiezo a notar Que el bebé Siempre que llevo El brazo Al mismo lugar Tiene un dolor O siempre que yo le separo El codo del cuerpo Veo algún tipo de gestito De dolor En sus facciones Me está dando la pauta De que puede haber algo Que le esté doliendo En ese momento A veces Puede que no sea Una fractura de clavícula Si no otra cosa Que se puede presentar Es una torticolis ¿Si? Como lo observo La torticolis Bueno Cuando yo tengo el bebé En el cambiador apoyadito Trato de ponerle La cabecita Mirando hacia Arriba Esa es Ruby Trato de ponerle La cabecita Mirando hacia arriba Los bebés Naturalmente Por algo que se llama El reflejo del esgrimista Tienden siempre A tener la cabecita Hacia el costado Y a donde tienen El costado Van a estirar su brazo Entonces estiran El brazo Que tienen apuntando La cara Y el otro Lo flexionan Acá atrás Entonces están así ¿Si? Cuando yo Le giro la carita Para el otro lado El bebé Va a cambiar Su posición Y pasar De tener este estirado Como lo tenía Lo va a flexionar Y el que me va a estirar Es el otro Eso se llama El reflejo del esgrimista O tónico asimétrico Si yo trato de poner El bebito Así Mirando hacia arriba Puedo observar Si siempre tiende A irse al mismo lugar Por ejemplo Acá Si el bebito En vez de estar así En vez de girarse El costado Como suelen hacerlo Todos los bebés Me baja Y me pone Por ejemplo Me puede juntar acá El mentón con la clavícula Y lo vuelvo a enderezar Me lo vuelve a hacer Trato de ponerlo Para el otro lado Vuelve siempre Al mismo lugar O por ejemplo Trato de ponerlo ahí Y siempre me lateraliza Un poquito Lo pongo derecho Me lateraliza Y siempre es para el mismo lado Entonces vuelvo a probar Para el otro lado Y vuelve Y se acomoda ahí ¿Sí? Estos pueden ser Indicios De que puede llegar A tener una tortícolis Que tal vez no es demasiado fuerte Porque en el caso De tortícolis Muy marcadas Los bebés requieren De tratamiento Para poder Digamos Normalizar Su Su cuerpito Pero Hola Pero Si no Puede ser que Yo No Perdí una pata El público Puede que no observe esto Por ahí A simple vista O que la mamá No lo sepa No me lo haya dicho Pero hay una información En la que debería estar Una hojita En la que debería estar Esta información Que es La epicrisis Que es este papelito Con lo que los papás Reciben el alta La alta médica Cuando se van del sanatorio Tienen este papelito Que es la epicrisis Yo Si me siento cómoda De hacerlo Puedo pedirle a la mamá Que me traiga la epicrisis Como Quien no quiere el acoso O lo que fuera Y yo me puedo fijar ahí O que me manden una foto Por whatsapp O lo que sea Estas cosas Como para estar más seguro Y saber en qué condiciones Viera el bebé Pero de todas maneras Si la mamá No me lo pudo avisar Si no tengo la epicrisis Esta es una forma De saber Si este bebé Me puede presentar Algún tipo de Incomodidad O molestia Durante la sesión ¿Sí? ¿Cómo trabajo En el caso De que por ejemplo Tenga fractura de clavícula O tenga tortícolis? Bueno Lo que le piden O que en realidad Lo que no debería ser Un bebé Con fractura de clavícula Es Despegar Los codos De el cuerpo Me voy a ir un poquito Más atrás Para que me puedan ver Lo que no tienen que hacer Es esto Los bebitos que tienen Fractura de clavícula ¿Por qué? Porque Miren Levanten así Van a notar Como esta parte Se acciona ¿Sí? Entonces se puede desacomodar La clavícula que está Que tiene que estar ahí Para soldarse bien Como tiene que estar Siempre así Con los coditos Cerca del cuerpo Cuando yo intente Hacer poses Como esta Por ejemplo O esta así De costado Puede llegar a generar Dolor o molestia Al bebé Entonces O digamos Desacomodar O cualquier cosa Que pueda pasar En este sector Si cada bebé Es un mundo Cada fractura Es diferente No es que en todos Los casos Es igual Pero Es como el indicio Lo que a mí O la condición Que tengo que respetar Entonces Por ejemplo ¿Cómo puedo trabajar Con un bebé Que tiene fractura De clavícula? Bueno Boquita arriba Puedo hacer todas las poses De costado Puedo hacer algunas poses Siempre y cuando La pose que me quede Supongamos Si esta es la La clavícula Que está fracturada Si yo hago la pose De costadito No va a ser Con el puff De este lado Sino que va a ser Con el puff De este lado Así de esta manera El codo Me queda cerquita Puedo poner así La manito O así Pero no me está Separando El codo Del cuerpo ¿Sí? Entonces Apoyo este lado Y también no se presiona No tengo presión O tensión De este lado Entonces puedo trabajar Boquita arriba De costado Boca abajo Puedo probar A ver qué tan cómodo Se siente el bebé Si el bebé Me manifiesta molestias Por ahí no Si voy a trabajar Por ejemplo En tonel Otra opción que tengo Es En vez de poner Los dos bracitos Puedo poner Uno solo El que no tiene La fractura ¿Sí? Entonces por ejemplo Ahí Y bueno Básicamente me la tengo Que ingeniar La condición es que Yo no tengo que separar Este Hola Gigi Gracias por acompañarme Este No tengo que separar El codo del cuerpo Entonces bueno Me la rebusco Que agarre un peluche Que ponga la manito Diferentes cosas Si voy buscándole La vuelta Pero esta es la condición No tiene que separar El codo del cuerpo En fractura de clavícula Cuando trabajo Con tortícolis Bueno otra vez Tengo que encontrar La manera de arreglármelas Ingeniármelas Para poder Utilizar Precisamente Esta posición Que ya el bebé Me trae ¿Sí? Por ejemplo Si voy a hacer Pose de costado Voy a aprovechar Que el bebé Tiene La tortícolis De este lado Y este es el lado Que lateraliza Para posicionar Por ejemplo El puff de este lado Y las manitos Acá ¿Sí? Si voy a trabajar Con un peluchito Boquita arriba Por ejemplo Una foto cenital Que agarre el peluchito De acá Y que ponga La carita ahí Otro ejemplo Si voy a trabajar Un colita al norte Por ejemplo O una pose Boca abajo Bueno También aprovecho Que el lado Que mire la cámara Sea el lado Que tiene Esta tendencia A ir para este lado ¿Por qué? Porque siempre que yo Le intente Acomodar la carita Para el otro lado El bebé se va a molestar Le va a doler Y va a atender A ir a este lado ¿Por qué se producen Las tortícolis? Hola Patrick Este Las tortícolis Son más que nada Por la posición Que le he tenido Dentro del abdomen A veces pasa mucho tiempo En una misma posición Y esto hace que El músculo Entre comillas Se atrofie O sea Queda como tensionado Como a nosotros Nos puede agarrar Una tortícolis ¿Sí? Igual que a nosotros Nos agarra y nos duele Es lo mismo que le genera A los bebés Entonces por eso Tenemos que tener cuidado De no estar Queriendo le correr la cabeza Porque por ahí lo logremos Porque el bebé No tiene mucha tonicidad En el cuellito De hecho Tiene casi nula tonicidad En su cuellito Entonces si nosotros Por ahí insistimos Tal vez si la tortícolis Es leve Podemos acomodarle La cabecita No es que es imposible Pero el punto está Que le va a generar molestias Entonces por ahí Una forma más Amable de trabajar Con el bebé Y más cómoda Para nosotros Es encontrarle la vuelta Para poner siempre O sea Utilizar esta tendencia Que tiene Para ir para ese lado Para lograr mi posado Entonces bueno Por ahí tendré que adaptar De donde tengo La fuente lumínica O adaptar Como hago mis encuadres De forma tal De que pueda lograr Adaptarme A esta condición Que me presenta el bebito ¿Qué me preguntaba Jen? Sí No es ni normal Ni anormal O sea Es una de las cosas Observables Típicas Que pueden suceder Y que podemos recibir Se llaman hallazgos normales Digamos dentro De lo que es el ámbito Médico Son hallazgos normales Que no son de por sí Algo que requiera Siempre intervención médica Sino que puede presentarse Y hay ciertas cosas Que seguir Pero no requieren Un tratamiento especial Hay casos de tortícolis Que sí lo requieren Que los bebés Sí necesitan tratamiento Y que tardan Incluso varios meses En poder recuperar Bien la movilidad Del cuello Pero Este Va a depender De cada situación En particular Que va Cinti No te rías Cinti es mi amiga Estuvimos juntas En la escuela de cine Gracias Cinti Por estar acá Este Bueno Otra cosa para ver Que planteamos El tema de lo que es Las caderas A veces sucede Que los bebitos Tienen alguna especie De Dificultad O patología Que pueda presentar En sus caderas Como por ejemplo Lo más común Es la displasia de caderas La displasia de caderas Generalmente se presenta Cuando el bebito Está posicionado En el vientre De pompita De colita Entonces En vez de estar Boquita abajo En los últimos meses Y presentarse así Se presenta De esta manera Entonces Esta presión Y el peso Que mismo el cuerpito Lo está ejerciendo Sobre la cadera Y la presión misma Porque cada vez En el abdomen A medida que van pasando Las semanas Tiene cada vez Menos espacio Genera Que el fémur Porque les cuento algo Los bebitos Cuando recién nacen Vieron que nosotros Tenemos En el fémur A ver si puedo mostrar acá Esto que sería Como la cabecita Del fémur ¿Sí? Que en realidad Habían usado esto Porque es parte del fémur No es Pero bueno Esto es un muñequito Este Bueno Los recién nacidos No tienen Esa parte del huesito Solamente su fémur Es cortito Y más o menos Tiene este largo Pero no llega Ni bien hasta la rodilla Ni bien hasta la cadera Entonces La posición fetal Que tienen los bebés Naturalmente Es una posición Que favorece Que después Cuando el bebé Desarrolla el núcleo De osificación De la cabeza del fémur Este posicionado En el lugar correcto Que tiene que ser Por eso es que Se desaconsejan Los andadores Y que se desaconsejan También los porteadores Que dejan Que las piernitas Del bebé Caigan de esta forma Ahí Si Las piernas Cuando caen así No favorecen esto Y perjudican la cadera Por eso es que Se recomiendan Los portadores Ergonómicos Que mantienen Esta posición Si Porque esta posición Es la que favorece A que el núcleo Osificación del fémur Surja En el lugar correcto Que tiene que surgir A veces sucede Que hay unos bebitos Que tienen corrido El fémur Del lugar donde Debería estar Entonces Cuando uno Hay una forma De poder observar eso Y les recomiendo Que lo hagan Cuando Reciben un bebito Y lo están explorando Que es la siguiente A ver si se ve Ahí se va a ver Por ahí No sé si pueden Esconder el chat Los que puedan Para que se vea mejor Sácame esto Me voy por favor Ahí está Yo necesito Ay Ay Entonces ¿Qué hago? Hay un reflejo Que tienen los bebitos Que se llama Reflejo magnético Al presionar yo Acá la plantita De los pies del bebé Por ahí Un poquitito Más arriba Lo que va a hacer El bebé Es estirarme Las piernitas Si Lo hace De forma refleja Cuando el bebé Estira las piernitas Yo puedo aprovechar Para observar Por detrás Las piernas Del bebé Y acá tengo que ver Que Las rayitas Vieron El Se llama Poplitio Pero no me sale El ángulo Poplitio O algo así La parte de atrás De la rodilla En criollo La parte de atrás De la rodilla Vieron esa rayita Que se hace Tienen que estar Alineadas las dos Y la que se hace Abajo de las pompas Acá También tienen que estar Alineadas las dos Y las que se hacen Acá atrás En el tobillo También Entonces Yo tengo esas Liñitas alineadas En general Puede que haya más Liñitas de un lado Que del otro Porque hay bebés Que nacen con muchos Rollitos Entonces puede que Tenga más rollitos De un lado Que del otro Pero tienen que estar Básicamente alineadas Si Si yo veo Que una está Más arriba que la otra Y de hecho Puedo observar En los piecitos Que uno está Más arriba que el otro A ver si lo pongo De costado Me puede estar Dando la pauta De que ese bebé Tenga alguna Displasia de cadera Nuevamente Si le tocó Unos buenos médicos En el hospital Y en todos Debería ser así Esto tiene que estar Registrado en la epicrisis Pero les puede pasar Que no esté Que no haya leído la epicrisis O que La mamá no se los haya comentado Porque tal vez A veces pasa que No es por miedo Sino a veces también Porque no lo creen relevante No les parece que eso Vaya a influir Porque lo que le dijo El médico es A vida normal Nuevamente Entonces A veces por eso No lo menciono Entonces está bueno saber Porque esto Si nos cambia La manera de trabajar Pero voy a tomar Un poquito de agua Dice mi esposo Que estoy muy acelerada Perdón Este Bueno Entonces que hago Si me toca un bebé Con displasia de cadera O otro caso O otro caso que puede aparecer U otro caso O sea Es decir Que puede aparecernos Es Lo que se llama Piebot O Algún otro tipo de patología Que afecte la cadera Como puede ser un Mielomelingocele Un meningocele Este A ver Perdón Escribí Puntos Como para poder Mejor la imagen Ok Este Que este tipo de patologías Que afectan Digamos Todo lo que es Parte baja De la columna vertebral Y Lo que serían Las caderas O las piernas Si me tiene que Digamos Orientar a trabajar De una forma Digamos Sin forzar De ninguna forma La posición de caderas ¿A qué me refiero con forzar? Cualquier cosa Que vaya a sacar De la posición normal De posición fetal El ángulo Donde encaja El fémur En la cadera O sea Cuando yo acuesto el bebito Boca arriba O lo tengo En brazo de sus papis Las piernitas Normalmente Están así ¿Sí? Separaditas Esta es la posición fetal La posición de ranita No Freud Sino ranita Que le dicen los médicos La posición fetal Normal ¿Sí? Si yo quiero cerrar Las piernitas Si yo quiero abrirlas Mucho Si yo las quiero Llevar hacia arriba O quiero llevar La cadera bien Hacia arriba O algo que siempre decimos En fotografía responsable Que no hay que hacer Que es llevar La parte de lo que es La cadera Hacia atrás ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma De la posición Que tienen los bebés Naturalmente Que es la que favorece Su desarrollo Y tiene que ver Con todo lo que es El encaje De los nervios En cada vértebra Es la forma De cifosis Si yo le altero La cifosis al bebé Estoy perjudicando De alguna forma De lo que es su desarrollo Entonces Sea corto Sea corto O largo O mediano O plazo ¿Sí? Entonces ¿Cómo puedo hacer Para trabajar De esta manera Si tengo alguna lesión Acá de cadera? Bueno Como decía Lo ideal es no Forzar de ninguna forma Esta posición ¿Por qué? Porque en este caso En el caso de un bebé Con patología de caderas Tengo que tener más atención Que en cualquier otro bebé Entonces Si hago una pose cenital ¿Qué cuidado voy a tener? Si hago cenital Voy a tratar de Esta elevación de caderas Que a veces genero Poniendo un rellenito Debajo de la cadera Para que me mantenga La posición de las piernas Aquí arriba Que sea mínima ¿Sí? Para que no me eleve Tanto esto ¿Sí? Si voy a trabajar Con un envoltorio Bueno No voy a hacer por ejemplo La pose saco de papas Porque O la potato sac O como le digan En su país Que es la pose Que el bebé está todo envuelto Y lo coloco De esta manera En el puff O en 45 Sería lo ideal ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy recargando Mucho peso en este sector Y además estoy presionando Lo que son Sus piernitas Sus rodillas Hacia su abdomen Y alterando Toda esta parte de acá Tampoco voy a juntar Las rodillitas ¿Sí? Esto No lo debería hacer Con un bebé Que tenga displasia de cadera ¿Está? Entonces ¿Qué hago? Bueno Básicamente hago todas las poses Lo más lifestyle Relajadas Y que respeten más Lo que es la pose natural Del bebé Y jugaré más Con los encuadres Jugaré más con Los accesorios Que puedo ir cambiando Para tratar de generar Una galería completa Para que los papás Se lleven un buen resultado Y realmente valga Lo que me han pagado Para mi trabajo Pero está muy bueno Que le pueda aclarar A los papis Que yo me tengo que adaptar A cada vez en particular Y más si es un bebé Con patologías O sea Está muy bueno Que podamos hacerle Las fotos igual Pero teniendo estos cuidados Para preservar su salud ¿Sí? Más allá de las molestias Que le pueda generar al bebé Y que Ustedes saben Que un bebé Que está molesto Durante la sesión Porque está con un malestar O algo También me complica Más el trabajo a mí Entonces Sea como sea Por la razón Que yo quiero elegir Está bueno Que podamos trabajar Digamos En estos rangos Más Amables O naturales Con Estos bebés en particular Que presentan Estas patologías ¿Sí? A ver Me quedó otra cosa Por hablar ¿Quedó claro esto? De Displace de cadera O síndrome de Down Si quieren Perdón Síndrome de Down Voy a hablar ahora Si quieren Dejen las preguntas Que yo cuando termino De dar Como toda la parte básica Teórica Reviso ahí Por el chat A ver qué preguntas Van haciendo Ah Vos me estás ayudando Con eso ¿No? No Ok Bueno Le pedimos a la asistente Que Vos fíjate Facu Qué preguntas Van haciendo Y tomadas Si querés Es que se salía Y se van las preguntas Ah Ok ¿Se desconecta? No 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 De acá Cuando iba para arriba Se cierra Entonces cuando vuelvo a entrar Ya no están Bueno No importa Yo sí me fijo Después más adelante Y reviso A ver si tienen alguna pregunta Y después la contesto Bueno Ahora vamos a hablar De cómo trabajar Con bebés Con síndrome de Down ¿Sí? Nada Es una maravilla Trabajar con bebés Con síndrome de Down Porque bueno Más allá de todo Lo que emocionalmente Y nos afecta Y nos gusta Y todo Y lo que representa Más allá de eso También está El tema De que bueno Ellos son mucho más flexibles O ese es el concepto Que tenemos Que nos van a permitir Trabajar Muchísimas más poses O las poses De una forma más cómoda ¿Por qué? Porque en realidad Lo que tienen los bebés Con síndrome de Down Es algo que se llama Hipotonía fisiológica ¿Sí? No es que sean Hiperlaxos O sea que tengan Mucha flexibilidad Sino lo que tienen Es poca tonicidad En los músculos ¿Qué es la tonicidad? Para explicarlo De una forma rápida Que se pueda entender Es La tensión Que tienen los músculos En estado de reposo ¿Sí? No cuando yo estoy Haciendo fuerza O cuando yo se están Sosteniendo algo duro Sino el estado de reposo En la tensión Que tienen los músculos En ese estado Eso es la tonicidad muscular Y esa tonicidad Está indicada Desde la médula espinal O sea Desde nuestra columna Sale la información A cada uno de nuestros músculos De cuál es la tensión Que tienen que tener En el estado de reposo ¿Sí? Lo que sucede Con los niños Con Hipotónicos De forma fisiológica Esta hipotonía Va relacionada con Vieron este tema De la producción lingual Que es la lenguita Que se le sale para afuera A los bebés con síndrome de Down O a los niños Tiene que ver también Con que su cavidad bucal Es un poquito más chiquitita Entonces no es que tengan La lengua grande Sino que no tienen La tonicidad para tenerla dentro Y es grande Para el espacio De su cavidad bucal No es que sea grande En general O más grande Que por ahí Una lengua típica De otra persona Sin síndrome de Down Y lo que presentan También es que Esta falta De tonicidad muscular Así que Desarrollan obesidad En muchos casos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa con un bebé Con síndrome de Down Que tiene hipotonía? Bueno Lo que sucede Es que Por ahí La resistencia Que tiene el cuerpito De otro bebé Para decirnos Bueno Mira Hasta acá Mi cuerpo lo permite Más no Porque me puedo lastimar Y vieron que a veces Los bebitos Hay algunos bebés Que son más flexibles Y nosotros Por ahí queremos Probar una pose Y lo logramos fácilmente Por ejemplo La pose taco Si trabajamos preposado Si llevamos las piernitas Hacia arriba Podemos fácilmente Llevarla Sin que el bebé Me ofrezca Me ofrezca Resistencia O cuando me preparo Por ejemplo Para hacer una pose froggy También puedo observar Esto De ver hasta donde El bebé Me permite Elongar su Su caderita ¿Sí? Bueno En el caso de los bebés Con síndrome de Down Es muy difícil De que yo llegue hasta acá Y el bebé me empiece a empujar Como diciendo Bueno mira hasta acá Más no Porque no quiero Porque no me siento cómodo Porque no me lo permite Mi cuerpo Entonces Aunque el bebé ese Le moleste O no le moleste Le pueda generar Algún Algún perjuicio Digamos a nivel de su cadera O no La verdad es que No tiene la tensión muscular Como para decirme Bueno hasta acá Más no avances Porque Tiene poquita fuerza Entonces por más de que Él me quiera hacer fuerza Para decirme No mira más no Yo voy a poder llevar Igual la piramita Porque no tiene esa fuerza Esa tensión Para que yo Sienta Hasta acá puedo Hasta acá no Lo mismo sucede Con el cuello Vieron que nosotros Bueno no exactamente lo mismo Pero lo recomendable Este Hubo una publicación De justo Standing Baby Que es la marca De estos muñecos Muy interesante Que me encantó Que hablaba acerca De lo que es la tráquea Del recién nacido Ustedes saben que la tráquea Si miran un Un libro de anatomía O lo buscan en Google La tráquea es como Un conjunto de disquitos De cartílago ¿Sí? En el caso de los bebés Recién nacidos Estos disquitos Son muy angostitos Todavía no tienen el ancho Así A lo largo Que ocupan los nuestros Sino que son mucho más angostitos Y el cartílago Es muy blandito Porque no está solidificado O sea No está bien osificado Como el nuestro Sino que Es muy blandito Entonces Si yo excedo La flexión Más allá de los 45 grados En cualquier dirección Sea para derecha Izquierda Adelante Atrás O en diagonal Voy a hacer que Se condicione O reduzca El flujo de aire Que pasa Por la garganta Para llegar a los pulmones ¿Sí? Entonces Esta Esta tonicidad Que yo sé Que tengo que respetar Por más de que el bebé No tenga La tonicidad en su cuerpo Yo sé que más de estos 45 No me tengo que pasar Porque le voy a perjudicar La respiración Bueno Cuando trabajo con bebés Con síndrome de Down Pasa lo mismo La recomendación médica Es que con los bebés Que tienen síndrome de Down Trabajemos Digamos Tranquilos En el sentido de no Llevar a Hacer poses Muy Digamos No sé si decir la palabra Perfecto Pero como muy llevado Hacia Por ejemplo Si voy a hacer una Una pose Freud ¿Sí? Tengo las piernitas acá Bueno No voy a llevar hasta acá Para que me quede súper abierta La cadera O si voy a hacer una Una pose taco La recomendación es que no Por ejemplo Llevemos las piernitas Hasta acá arriba ¿Por qué? Porque lo puede hacer El bebé con síndrome de Down Sí puede Lo puede hacer Porque no tiene la tonicidad necesaria Para resistir Entonces yo lo puedo llevar Tranquilamente Y lo va a hacer igual ¿Sí? Pero el punto está Que no tenemos cómo medir Si esto Es algo que naturalmente Su cuerpito Me podría resistencia O no Entonces es más probable Por la falta de tonicidad Por ejemplo Que se genere Un desacomodo Del fémur Del lugar donde tiene que estar Correctamente ¿Sí? Que haga una Displace de cadera ¿Está bien? Entonces Como es más posible Que yo pueda descolocar Por ejemplo El brazo No, mentira La caderita El hueso del fémur De donde tiene que estar Posicionado La recomendación Es que trabajemos Digamos Sin Pasar más De los 45 grados Ninguna apertura Por ejemplo Esta de las caderitas Y otras más O por ejemplo Si trabajo con gemelos También la recomendación Es que No encime Un gemelo Arriba del otro Porque la presión Que va a generar Por el peso mismo Del cuerpito De un gemelo Sobre el otro Si yo no tengo Ningún tipo de contención Por ejemplo Si estoy haciendo Una pose Colita al norte Y yo le pongo El otro bebito Acá arriba Y no le sostengo De ninguna forma El peso La presión Que voy a generar Recuerden que La cabeza pesa ¿Saben cuánto es? Seguro que lo saben A ver Si alguien se anima A ponerlo en el chat ¿Cuánto pesa la cabeza En relación al resto del cuerpo En un recién nacido? Espero un ratito A ver que me contesten Nadie la sabe Están mis alumnos acá ¿Eh? ¿O es el chat? Ah Me dice Facu Que estoy con mucho delay Muy bien Gen Exacto No un 75% Es un tercio ¿Sí? Un tercio Del peso corporal Del bebé Es la La cabecita Entonces significa Si yo estoy trabajando ¿Qué me ganéis? Si yo estoy trabajando Con un bebé Que pesa 3 kilos Un kilo Es la cabeza ¿Sí? Entonces yo estoy apoyando Mínimo un kilo Porque después también le sumo Parte del torso que pongo Y los bracitos Yo estoy sumando Todo ese peso Sobre la columna Del otro hermanito ¿Sí? Si observan las fotos Donde tenemos a un bebé Encima del otro Van a ver que generalmente Se puede ver esto Que la carita Del de abajo No es la misma Que la de arriba Porque el de abajo Está soportando el peso Entonces por ejemplo Si vamos a hacer eso Tenemos que sostener El peso De la cabecita De alguna forma Del de atrás O del que está arriba Para que no decaiga Todo el peso Sobre el cuerpo De su hermanito ¿Sí? A eso es a lo que me refiero Con trabajar De una forma Más livianita Más tranquilita En los casos Donde yo tengo un bebé Que tiene hipotonía ¿Sí? ¿Y cómo puedo distinguir La hipotonía? Bueno Vieron que los bebitos Normalmente cuando yo Los agarro Por ejemplo Si yo agarro un bebito Así boca abajo No va a estar Como está el muñeco Acá Vieron que está Como todo flancito Ahí estirado Caído Sin ningún tipo De tonicidad Ahí Bueno Esto es un bebé Hipotónico Cuando yo tengo Un bebito Que no tiene hipotonía Naturalmente Cuando lo agarro así Poquito abajo Por decirlo en criollo Las piernitas Van a estar Medio flexionadas Las manitos también A veces puede presentar Esta cuestión De parecer como perrito Vieron que Como nada Los perritos A veces que hagan esto También Y la cabeza Va a tratar de llevarla Aunque sea unos segundos Así para arriba ¿Sí? Eso es lo que naturalmente Hay un bebé Que tiene una tonicidad Regular Normal O típica ¿Sí? Un bebé Que está con hipotonía Va a presentar O sea Yo lo voy a querer levantar Y los bracitos Por ejemplo Le van a colgar así Para abajo ¿Sí? Si lo pongo Boquita abajo También Va a estar todo así Colgando Bueno Esto de la hipotonía También es bueno saberlo Porque La hipotonía fisiológica Sucede en el caso Por ejemplo De los bebés Con síndrome Pero si yo tengo Otro bebé Que no presenta Hipotonía fisiológica Que en ningún lado Por ejemplo La epicrisis O no es parte De un cuadro en particular Que sea hipotónico Que la mamá lo sepa Que el pediatra lo sepa Y le haya dado indicaciones Y yo tengo un bebé Que presenta hipotonía La hipotonía es un síntoma Como la fiebre Por ejemplo ¿Vieron que la fiebre es un síntoma? Bueno La hipotonía también es un síntoma Y es un síntoma De que el bebé No está bien ¿Sí? No está en condiciones De hecho un bebé Con hipotonía Que muchos bebés Con síndrome de Down Lo presentan Es la dificultad Para alimentarse ¿Sí? Y si yo tengo un bebito Que no se está pudiendo Alimentar bien Va a tener muchas consecuencias Se puede deshidratar Además al tener Menos alimento Obtiene menos glucosa Que es lo que le permite Generar el metabolismo Dentro de él Oxígeno y glucosa En el proceso metabólico Es lo que genera La energía Para todas las acciones Que tiene que desarrollar El bebé Ya sea Mismo latir el corazón Respirar Desarrollo neurológico Crecer Sus defensas Todo, todo, todo En el bebé Requiere de este ATP Que es la moneda energética De la célula Que se produce En el acto del metabolismo Mediante El oxígeno Y el alimento Entonces Si yo tengo carencia de oxígeno O tengo carencia de alimento De alguna manera Este metabolismo Se va a estar alterando ¿Sí? Y va a afectar La salud del bebé A corto, mediano O largo plazo Por eso la importancia De que yo me asegure Siempre que estoy trabajando Durante las sesiones Que el bebé tenga acceso Al alimento Todo lo que necesite Y a oxígeno O sea Respetar, digamos O tratar de priorizar Su respiración ¿Cómo es la respiración De un bebé recién nacido? Bueno De forma así como Por definición Es una respiración irregular No sé si se sentaron A observar O durante las sesiones Observaron a los bebitos O como papás O mamás Vieron que los bebés recién nacidos Tienen una respiración Que por ahí es agitada Y después Calma Por ahí respira Dos veces profundo No respira De repente Y uno se pega Un susto bárbaro Porque no respira Después vuelve a respirar ¿Sí? Este tipo de respiración Se llama respiración irregular Y la respiración irregular Es totalmente normal En un recién nacido Ahora ¿Qué es lo que a mí Me tiene que por ahí preocupar? Si yo tengo una respiración Que es constante Constante sea Por ejemplo Que el bebé esté Agitado ¿Sí? Y respiras así Y respiras así Pasa un minuto Y sigue respirando así O un bebito Que hace una pausa respiratoria Que supere los 20 segundos Entonces En el caso de una pausa respiratoria Que supere los 20 segundos Se llama apnea ¿Sí? Y generalmente Va a ir acompañada Con otros síntomas A veces no Pero a veces sí Generalmente sí Que por ejemplo La coloración cianótica O media azulina Acá Alrededor de la boca ¿Sí? Esto es ya como El último síntoma Y es súper evidente De que ese bebé Está pasando Una dificultad respiratoria Entonces Si yo tengo un bebé Que presenta hipotonía Es un bebé Con el que yo Por recomendación médica No debería hacer la sesión Eso es lo que nos dicen Los médicos En todas las capacitaciones Porque una hipotonía Es una O sea Para el bebé Ir a la Fisiológica Puede tener cualquier bebé O solo es con síndrome de Down La hipotonía fisiológica Digamos No es Algo normal En un bebé ¿Sí? No es normal Que los bebitos Nazcan Con hipotonía fisiológica Algunos bebés Lo presentan Generalmente Los bebés que lo presentan Vienen acompañados De algún síndrome genético Este No es que sea Como lo más común Y corriente Que un bebé Tenga hipotonía fisiológica A mí qué me importa O qué cuidado Tengo que tener yo Si veo que el bebé Tiene hipotonía fisiológica Le pregunto a la mamá Siempre es así Él así como muy blandito Viste que Por ahí lo noto Que le hago upa Y estoy acostumbrada Que los bebitos Que los bebitos No sé Me muevan Le hago gracias Y el bebé se esté moviendo Y noto como que está Re contra dormido Re blandito Así todo Suavecito ¿Es normal esto? Así se lo presento Tipo O siempre es así O nació así O esto lo notó Todo el médico Se va a depender Absolutamente De cómo yo sea Y de cómo yo lo quiera transmitir Si tenemos que tener en cuenta Cuando trabajamos Haciendo Newborn Y hacemos todo este tipo De cosas que tienen que ver Más con una exploración No médica Pero sí una exploración Un poquito más exhaustiva Del bebé Para poder conocer su salud Más allá de lo que los papás Nos puedan decir Es que va a depender mucho De cómo yo lo hable Si yo le hablo a los papás Como desde el temor Desde el resquemor Naturalmente los papás Se van a alarmar Y sabemos que un papá nervioso Una mamá nerviosa O alarmada Nos complica totalmente la sesión Porque el bebé es una esponja Y chupa todo eso Además me pongo nervioso yo Etcétera, etcétera Y es un círculo vicioso Entonces siempre va a depender Por ejemplo Otra de las recomendaciones Que nos hacen los médicos Durante las capacitaciones Es que les tomemos la temperatura A los bebés Porque cómo voy a saber Si tienen fiebre Porque yo puedo tocar Bueno, igual yo soy malísima Para medir la temperatura Con las manos O con la boca Soy un desastre Pero por ahí alguien Que esté más canchero Puede de alguna forma Sentir si el bebé Tiene temperatura o no Es súper importante El tema de poder Suspender la sesión Y esto es como retajante Así Si el bebé tiene fiebre ¿Por qué? Porque les cuento algo Los médicos Neonatólogos Tienen como sus algoritmos De protocolo De qué hacer En diferentes situaciones Y hay una situación Es como que sí o sí Internan al bebé Y le hacen análisis Que es la fiebre Si un bebé recién nacido O sea, un bebé menor De 28 días Presenta fiebre Ese bebé tiene que ser internado Y tiene que hacer el análisis Por protocolo Esa es la formación Que tienen los médicos Neonatólogos Entonces, obviamente Como para un bebé Es el punto más normal De paz, felicidad Y óptimo para el crecimiento De un bebito recién nacido Que esté en brazos de su mamita Que se alimente Que duerma Y vuelva a los brazos de su mamá Una vida súper tranquila Entonces, hacer una sesión De recién nacidos Para un bebito Es algo que exige Digamos, el cuerpo Como no tengo que hacer Una hora de gimnasio Para nosotros Pero Exige un poquito Su cuerpo Porque, digamos Va a tratar de dormir Pero a la vez Vamos a estar moviéndolo Posicionándolo En diferentes formas Y queramos o no Esto de alguna forma Va a alterar Lo que es su círculo O su rutina normal De alguna manera Y esto En este periodo Afecta de alguna manera No es que no afecte Para nada No significa que sea danino Sino que Afecta Cambia un poquito Su rutina Como ir al médico Al bebé ir al médico Le va a afectar su rutina Lo va a estresar De alguna manera Y Digamos Va a cambiar Lo que es su estado normal Y generalmente Cuando al bebé Le toca ir al médico Ese día está O más dormilón O más irritable Etcétera Etcétera Bueno Entonces Para yo poder hacer Una sesión de newborn Necesito tener un bebito Que esté en óptimas condiciones Si yo tengo un bebito Que está con fiebre Por ejemplo Este O está con hipotonía O está con un moquito Les cuento eso también Los bebés recién nacidos Son respiradores nasales exclusivos De hecho Son respiradores nasales exclusivos Hasta aproximadamente Los tres meses de vida Por ahí respiran Vieron cuando Que generalmente Cuando los bebés tienen moquitos Lloran bastante Bueno Tiene que ver con un montón de cosas La molestia La debilidad Toda esta sensación Del bebé Pero aparte Esta cuestión del llanto Ayuda a que Boquee un poquito de aire Durante el llanto Y le vaya un poquito de aire Porque lo que sucede Es que El moquito Evita que el bebé pueda respirar bien Y esto también Le va a complicar la alimentación ¿Por qué? Porque solo respira por la nariz Entonces Los médicos Evalúan La cantidad de semanas Que tiene Si es menor de dos semanas Mayor de dos semanas Pero En todo el contexto Al bebé En muchos casos A los bebés que presentan Mucosidad Si están dentro De estos primeros 28 días de vida También los internan Para poder aspirarlos bien Sacarle los moquitos Que el bebé se pueda alimentar Y estar controlándolos Porque lo que sucede Es que si se genera Una hipoxia constante En respiradores nasales Significa que Acá me pregunta Nora Significa que Solo respiran Por la nariz ¿Sí? Que no respiran Por la boca y la nariz Como los bebés mayores De tres meses Este Entonces Si yo tengo un bebé Que está respirando menos Que tiene menor cantidad De oxígeno Que está entrando a su cuerpo Esto va a afectar Todo su organismo Y su desarrollo Y puede generar amnias Que son pausas respiratorias ¿Por qué? Porque sus músculos respiratorios Se cansan De estar trabajando Como a toda máquina Con poquito oxígeno Y Están como todo el tiempo Tratando de compensar Y están mucho más exigidos Entonces Si se agotan Puede generar Pausas respiratorias Que se conocen como amnias Entonces Es importante Estar monitoreándolos A los bebés Y por eso es que los internan Entonces Si yo voy a trabajar Con un bebito No tengo que trabajar Con un bebito Que tenga su Digamos Todo lo que es Su respiración afectada Sea por un monquito O si yo lo noto Que está hipotónico Que está como Así flancito Y le pregunto a la mamá Y la mamá me dice Que no es algo Que siempre se presente Entonces puede ser un síntoma Esta hipotonía Y está muy bueno Que lo puede valorar Un médico Entonces yo no solo le digo A la mamá Sabes que Sería mejor que Hoy no hagamos la sesión Sino que lo ideal Es que yo la pueda referir A que vaya a hacer Una consulta médico Para que revise Su bebito Igual Como lo dice Sobre todo Belén Que es la La nego con la que Más trabajo Y que por cuestiones De la vida Se terminó siendo Mi amiga Este Que Que fue también La que me acompañó En el congreso De Vivian Kidd Que Cuando vamos a ver Estas cosas Nunca podemos Por un solo síntoma Hacer Primero y principal Nosotros no somos médicos Así que no podemos Hacer un diagnóstico Pero tampoco Nos podemos agarrar La cabeza Por una sola cosa Que veamos Excepto Que eso sea la fiebre Que si es mayor De 37 grados 5 Eso sí Ya tiene que referirse Directamente al médico Pero no por una cosa Digamos solamente Centrarnos en el arbolito Y no ver el bosque Por ejemplo Si yo tengo un bebito Que lo noto así Que está Que es muy blandito ¿Sí? Pero eso me ve Que come bien Que la mamá me dice Que siempre es así Que Le hago los reflejos Por ejemplo El reflejo del moro O el reflejo tónico asimétrico El de búsqueda Y todo reacciona Digamos Normal O dentro del rango esperable Lo que estoy acostumbrada a ver Digamos Si yo lo veo Que en su estado general El bebé está bien ¿Sí? Que está En óptimas condiciones Aunque yo lo vea Medio flancito Bueno Voy a trabajar con cuidado Observándolos ¿A qué me refiero con cuidado? Lo voy a observar Observarlo mucho Ver en todo momento A ver Prestarle atención al bebé Y otra cosa súper importante Cuando trabajamos con bebitos Por cuestión de seguridad Que muchas veces Lo omito Porque es básico Pero la verdad Que es súper importante Es que siempre Durante el proceso De la sesión Haya alguien Que se encargue Exclusivamente De cuidar al bebé ¿Por qué? Porque si yo estoy Al mismo tiempo Encuadrando Haciendo foco Fijándome Cómo barre la luz Fijándome Asegurarme la toma Que quede bien La capota bien puesta Y un montón de otras cosas Que van A la calidad De nuestro trabajo Mis atenciones Por más de que yo quiera No van a estar puestas 100% en el bebé Y por ejemplo Si estoy haciendo foco Acá con la cámara Es un microsegundo Que el bebé puede hacer Un reflejo Y por ejemplo Desbalancearse O entrar algo Que pueda ser un peligro Para él Entonces en ese momento Está bueno Que siempre tenga Una persona Al alcance de una mano O sea No un paso y una mano Sino una mano O sea esto ¿Sí? Que pueda contener al bebito En todo momento Y que lo esté observando Que si el bebé Cambia de coloración Por ejemplo Que se ponga azul Que es algo que puede pasar Porque haya hecho una apnea Que es común Entre los bebés recién nacidos O que hay bebés Que tienen cardiopatías Entonces por ahí Por la cardiopatía Se pone Gracias Ani A ver cuánto me queda 7 minutos Entonces Me perdí Por mirarla ahora La apnea Nada Entonces está bueno Que siempre haya un adulto Una persona Que nos pueda ayudar Justo justo Ahí controlando En todo el tiempo El bebé Entonces bueno No por eso No quedarnos en un solo signo Sino ver el contexto Si es un bebé Que está perfecto Que yo lo veo Que reacciona bien Que se está alimentando bien Que está en buen estado general Y solo no noto Que está muy flancito Por ejemplo Que tiene una hipotonía Que lo noto Que está como medio flancito Bueno listo No por eso voy a suspender la sesión Y le voy a decir a la mamá Que vaya al médico Ahora si ese síntoma Se suma a otros síntomas Ahí sí Por ahí conviene Que yo le diga a la mamá A mi mirá Lo noto que está como Medio medio O por ahí Si no quiero suspender la sesión Porque por ejemplo No puedo reagendar Bueno listo Entonces puedo Por ahí trabajar con poses Que sean cero exigentes Para el bebé Que sean como poses Que adoptaría tranquilamente A UPA de sus papás O en algún Digamos En su casa ¿Sí? En el contexto De lo que es su vida cotidiana Me preguntan acá Si es normal Si es normal que los bebitos Se pongan azules No es normal Pero puede pasar O sea No es que Todos los bebitos Se ponen azules De forma natural Y fisiológica Y a todos los bebés Les pasa Pero las amnias Son Las pausas respiratorias De 20 segundos Son normales Ahora si yo tengo un bebé Que tiene pausas O sea menores a 20 segundos Si yo tengo un bebé Que tiene una pausa Menor a 20 segundos Y se me pone azul A veces es porque esto La pausa respiratoria Va acompañado de algo Que se llama Pradicardia Que es la disminución A la frecuencia cardíaca ¿Sí? Entonces en ese caso También se genera una amnia No es normal Que un bebito se ponga azul Si un bebito se pone azul Lo tiene que ver un médico Porque puede ser Por una cardiopatía Puede ser porque No está oxigenando bien No es algo normal Y esperable En un bebito ¿Las extremidades? Las extremidades Lo que suelen ¿Preguntaron eso? No, Alfredo A veces vieron Que las manitos Están azules O los piecitos Están azules Son más colorados Eso es normal Porque en nuestro cuerpo Todo lo que es El crecimiento Siempre es de la cabeza Hacia abajo Y del centro del cuerpo Hacia la periferia Y la verdad es que Las manos y los pies Son lo último Entonces todo lo que es La vascularización Los vasitos Son mucho más inmaduros En manos y pies Y por eso A veces pasa que Tienen esta coloración O se ponen azules Más fáciles con la temperatura Este Y No, no es normal No es normal El azul Puede pasar Pero no es normal Siempre nos tiene que alertar Es una señal Para tener cuidado Y hay que ver Cómo llega la sesión Sí Por eso es tan importante Hacer la revisación previa Bueno, pero hablaba De las manitos Si yo veo que las manitos Están azuladas O coloradas Cuando yo hago La exploración inicial Al principio de la sesión Ya me da la pauta Que si yo por ejemplo Estoy posando Y de repente Me caigo en la cuenta De que tiene las manitos Más rojas O las piecitos Más rojos Bueno, es porque Ese bebé Naturalmente es así Pero si yo lo exploré Al principio Lo observé Tenía una coloración Apenitas colorada O apenitas azulina Y después cuando estoy posando Lo veo que está bastante más azul O bastante más colorado Ya me da una pauta De que Ahí puedo estar obstruyendo Por el posado Alguna circulación sanguínea En ese bracito ¿Sí? O piernita O piecito O lo que fuera Bueno Tengo Cuatro minutos Para responder preguntas Así que las voy a responder Así como Volando Bueno Me conecté dos minutos Más tarde Así que bueno A ver Voy a chequear ¿Qué preguntas me quedaron Sin contestar? A ver Gracias Albert Albertina Guillermo 5 Gracias De verdad Eh Preguntas Los besitos Los besitos Recién nacidos No regulan la temperatura Bueno Esta cuestión de que No regulan la temperatura Es entre comillas ¿Sí? Porque si no regulan Nada la temperatura No les dan de alta En la clínica Lo que pasa es que No pueden regular Perfectamente O óptimamente Su temperatura Entonces es por eso Importante que nosotros En el estudio Estemos trabajando siempre Entre 26 y 28 grados Aproximadamente ¿Sí? Yo tengo que trabajar Más cerca de los 26 Es 25 grados Y si está desnudo Por ahí puedo trabajar En rangos más altos Pero piensen Pero nunca más De 29-30 grados ¿Sí? Porque Eh Se puede generar Hipertermia Y deshidratarse el bebé Y tener un montón De consecuencias Entonces Si afuera es en 31 grados 35 grados Yo adentro Tengo que estar refrigerando El lugar ¿Sí? No porque El bebé tenga que estar calentito Siempre voy a tener Un caloventor O no voy a tener Ninguna forma de refrigeración Nunca que le dé directo Al bebé Pero sí que Me refrigere el ambiente Y siempre tengo que trabajar En este rango ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, la única forma De saberlo De verdad Es tener un termómetro Creo que es como Una de las condiciones básicas Si tengo un PUF Si tengo un portapuf O tengo PROPS Tengo que tener Un termómetro ambiente Que me diga la temperatura Y este termómetro Y este termómetro Lo voy a ubicar Al lado del bebé Para saber Digamos Cuál es la temperatura Que le llega a él En ese lugar ¿La hipotonia o el fisio recap Puede tener cualquier bebé? Yo le contesté ¿Respiradores nasales también? Tuve un bebé Que no se dejó Ni en la primera Ni en la reprogramada Noté que se siente incómoda En volverlo Ok Bueno, si querés Después escribime Y hablamos bien de ese caso Para ver qué podemos sacar Escribime por la cuenta De fotografía responsable Porque ahí está Yo me conecto Para poder hacer el vivo La de fotografía responsable Es sin acento Fotografía Punto Responsable No es normal Que se pongan azules Sí Los calefactores Nunca que le dé directo al bebé Sí, por favor Siempre que Este A una instancia prudencial Este Téngan en cuenta Que su piel Es mucho más finita Que la nuestra Entonces lo que por ahí Para nosotros no nos quema A ellos sí los puede quemar mucho Eh Besito Bueno Si me queda alguna Pregunta acá Por responder Me pueden escribir Y yo con gusto Se las respondo Bueno, nada Antes de finalizar Que ya me queda poquito Quiero agradecer muchísimo A ustedes Por haber estado acá Y a Vivian Key de Argentina Por invitarme Por el honor De esta invitación Y poder colaborar Y nada Espero que podamos llevar todos Con todo lo que esto representa Como autónomos El tema de la cuarentena Este Gracias André Y gracias Yami Gracias a todos Este Que haya podido ser Un poquito de ayuda Para sus sesiones Y nada Para lo que necesiten Acá estamos Y nada Un beso grande Gracias otra vez Ah Sí Algo más Esperen Que paso un chico Para los que están En Chile O en las provincias cercanas a Chile O se quieran movilizarse allá En septiembre En septiembre Tenemos el congreso De Vivian Aquí en Chile Y vamos a estar allá Regiones Las regiones de Chile Así que bueno Eso Bueno Gracias Gracias por acompañarme De verdad Y por las palabras tan lindas Muchas gracias Bueno me alienta mucho Que me digan Que fui clara Porque la verdad Estaba muy nerviosa Y asustada por esto Porque esto Están hablando en la cámara No me es muy común Y estaba un poco nerviosa Así que gracias Me alegro De verdad muchísimo De corazón Que hayan podido entender Y que sea clara Mi explicación Gracias por estar ahí Bueno ahora sí Se me está terminando el tiempo Así que Los despido Con un gran abrazo Este Y bueno Los espero Y pásense ahí Por la cuenta de FDR Así Así nos podemos conocer más Un abrazo Gracias